Se levantó el paro, un paro que venía muy firme en todo el país, venía una fuerza de abajo, más allá de nuestros dirigentes nacionales, tenían el respaldo de toda la base bancaria. En Bahía Blanca venía muy firme, habíamos hecho un pleno de delegados muy importante acá y hoy teníamos previsto una marcha contundente para apoyar esta medida. En buena hora, porque nosotros sabemos que se iba a perjudicar a la gente, pero bueno, en todo caso el público tendría que haberle reclamado a los dueños de los bancos y al gobierno que se metió en esto. En realidad el acuerdo ya estaba suscrito en el mes de noviembre, era un 4% sobre el sueldo del 31 de diciembre, a ese resultante ya el sueldo de enero se le agregó un 19,4, que hace un acumulado del 24,3. Un sueldo, por ejemplo, del año pasado en enero estaba a 19.600 pesos, y ahora pasó a 24.397. Y a eso si le sumamos la participación en las ganancias, que se saca a través de un índice del Banco Central, que es el ROE, sería un anual de 13.000 pesos, que por realidad son 12 meses, son 1.102 pesos más, que lleva un sueldo inicial a 24.500 pesos. Y a eso le tenemos que sumar el día del bancario, que se logró una suma que va desde los sueldos más bajos de 21.600 pesos a 39.000 pesos. Eso se abona el día del bancario del 6 de noviembre, que inclusive es un día no laborable para los bancarios. A ver, el acuerdo ya estaba firmado y el tema era el no cumplimiento. ¿Cómo se aseguran a partir de la reunión de ayer de que todos los charlados y todos los firmados se van a cumplir como se debe? Bueno, el acuerdo, sí, en realidad, o sea, hubo algunas cosas más que el 23 de noviembre. Nosotros, por nuestra parte, decidimos anualizar el acuerdo, aceptamos eso. Pero nosotros lo que estábamos peleando era un adelanto por los primeros cuatro meses, y después, como se desinvolvía la economía del país, lo hemos hecho todos los años, arreglamos las paritarias en marzo o abril. Esa fue lo que dejó bancaria. La garantía, primero, que se firmó en el Ministerio de Trabajo, como lo anterior, está la garantía del Ministerio de Trabajo, del gobierno, de las máximas autoridades, y a su vez tiene una cláusula fantástica, que es una cláusula gatillo, que si la inflación supera el 19,5%, automáticamente los bancos tienen que pagar la diferencia. No hay que hacer ningún tipo de reunión. Eso es automático. Y tiene un monitoreo cada cuatro meses. El primer monitoreo se hace en conjunto en junio, y el segundo en octubre. O sea que, digamos, es altamente beneficioso para todos. Es nuevo, porque la cláusula gatillo, antes, el año pasado, tuvimos que sentarnos a negociar este 4% que se dio ahora. Y, en realidad, digamos, ahora va a ser automático. Los bancos tienen la obligación de pagarlo de forma inmediata, ni bien el INDEC anuncie si la inflación supera el 19,5%. Sí te lo es. Gracias,keepers.